Hoy quiero grabar el pedido más grande que me han hecho en la vida, o sea, estoy un poco como ¿Qué está pasando? Ni siquiera sé qué ponerle de regalo porque todo se va a quedar pequeño, no sé Aquí estáis viendo todo lo que ha pedido, pero yo voy a empezar empaquetando las prints más grandes Creo que pidió 7 en total, de las grandes Y aquí las estoy agrupando para poderlas poner dentro de un plastiquito Y esta print se la pongo yo de regalo, que son los startes de Sino Con una dedicatoria por detrás Y ahora dejo de lado las prints más grandes y paso a las chiquititas que son en tamaño A5 De estas no sé ni cuántas compro Es que son muchísimas, no va a tener espacio en la habitación para colgarlas todas Y estas dos pequeñitas también de regalo Lo cierro todo ya con la tarjetita de la tienda y listo Espero que le guste